El día de hoy vamos a reflexionar desde la confianza en Dios y confiar en Dios es eso, abandonarnos en sus manos. Qué complicado es para nosotros cuando se nos presenta en la vida una oportunidad y quizás esa oportunidad es cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, de residencia, cambiar. Y cambiar no es nada fácil porque pareciera de pronto que el cambiar de rumbo implica salir del confort donde nos hemos quedado. Qué difícil es dar una vuelta en U o qué difícil es comenzar de nuevo cuando pensamos que a los 50, a los 60, a los 70 años, ¿por qué no? Cuando uno es joven, a los 20 o a los 30 o a los 40. Y se presentan situaciones en las que uno tiene que comenzar de nuevo, en las que uno tiene que empezar de nuevo. Y el miedo es lo primero que nos invade porque no estamos acostumbrados a enfrentar situaciones nuevas. Es ahí donde la confianza en Dios nos ayuda a comprender que si el novio te ha dejado a ti ahorita, chiquilla, porque tú piensas que se te acabó el mundo. Pues déjame decirte que no. Qué bueno que se fue. Él se lo pierde y tú te lo ahorras. O mujer, si tu esposo ha decidido iniciar su vida con otra persona y te ha pedido el divorcio, qué difícil, qué difícil es eso. Pero tienes otra oportunidad. La vida te ha dado otra chance. No te ahogues en un vaso de agua. Date la oportunidad de cambiar de rumbo. Si tú acabas de perder tu trabajo en el cual ya tenías 20 años y desafortunadamente, pues sin más te han despedido, date otra chance. Hoy es el momento de cambiar, de cambiar de rumbo. Efectivamente. Muchas veces nosotros pensamos que el estar en esa situación o en esa circunstancia, aunque sea, pues hay pasándola y de pronto salimos de ahí. A eso se le llama crisis. Y la crisis es buena. La crisis es tan buena que nos abre un panorama diferente, un rumbo distinto y vienen aires nuevos. Aires que nos ayudan a entender la vida de una manera diferente. Nunca es tarde. No rechaces la oportunidad que la vida hoy te da y que Dios ha puesto en tu vida. Hoy es el momento de comenzar de nuevo. Un ejemplo bien sencillo es el campesino que todos los días sale a arar su tierra y hasta quizás esas semillas caen en los mismos surcos. Y ese caminito él se lo sabe de memoria hasta con los ojos cerrados llega a arar su tierra. Y sin embargo el pescador no es así. El pescador se sube a la canoa y se enfrenta al mar a descubrir nuevos horizontes, nuevos lugares y nunca va a pescar en el mismo lugar. Seamos como pescadores. Enfrentémonos a la vida, seguramente, desde luego, con la ayuda de Dios. Y recuerda, los cambios son buenos. No hay cambios malos. Los cambios son buenos. Buen día.